Dos, tres, cuatro Quisiera gritar, tremendo este amor Es fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas Perfume, experiencia que queda en mi almohada Yo bebo el veneno de un beso en la luna Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes Cadenas de fuego quemando mi mente A ver Que me arrastra, me encarcela y como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me demora como el fuego Y beso a beso este mundo Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Buen amante Cometemos el nieguito más hermoso Y más sentido que es Amarse Me queda en el cuerpo Un gusto a triunfo Mentir que has estado En casa de amigos Volver a esperarte Golpeando mi puerta Sentirte tan mío Y no tan entera Yo bebo el veneno de un beso en la boca Seguirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes Cadenas de fuego quemando mi mente Que me arrastra, me encarcela y como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me demora como el fuego Y beso a beso este mundo compartido Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Buen amante Cometemos el nieguito más hermoso Y más sentido que es amarse Señor amante Que lo hago, que no lo hago Muy bien, se animaron A ver otra vez más Amar Ahí Amarse Por allá atrás no lo soy Amarse Amarse Se formó el coro